Nunca las segundas partes fueron buenas. Para algunos congresistas, traer a colación el tema de la modificación a la Constitución en estos momentos no ayuda a la salud de la unidad del PLD. Nosotros vamos a mantenernos firmes hasta el último minuto y no vamos a apoyar ninguna acción que vaya en dirección a una modificación de la Constitución. Ramón Ventura Camejo, miembro del Comité Político del PLD, escribió en su cuenta de Twitter que para preservar la unidad, el partido deberá de decidir en unas primarias abiertas quién será el candidato. Camejo, quien en 2015 presentó la propuesta de reforma constitucional que permitió la reelección de Medina, no precisó en esta ocasión qué hacer con el impedimento constitucional que prohíbe la repostulación del actual mandatario. Él lo hizo en el 15 y está pretendiendo llevarlo al Comité Político. Ahora, de cara al 20, entonces me imagino que también de cara al 24 hará lo mismo, al 28 y al 32, y yo creo que eso no, eso no puede ser. Para inscribirse a primaria, tú no puedes tener impedimento constitucional. Rubén Jiménez Pichara, miembro del Comité Central del Partido Morado, asegura que se mantienen las expectativas con relación al tema de la reelección del presidente de la República. Que resulte lo que al país más le conviene. El partido, como siempre, sabrá dirimir sus diferencias. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, destacó que según varios sondeos, el candidato con mayor valoración dentro del PLD es el jefe de Estado. Cualquier referencia que yo vaya a hacer con relación a ese tema, lo haré a partir de que el presidente se pronuncie. Otros dicen esperar que el pueblo dominicano tome la decisión que mejor convenga al país. Nosotros pensamos que todo se irá aclarando, el panorama político se irá definiendo. En cuanto a las declaraciones del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, de que Medina representa el triunfo del PLD en primera vuelta, legisladores aseguraron que de ser así, el partido se encamina a una oposición interna. Será el próximo lunes cuando se vuelva a reunir el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Jessica Soriano, Noticias S.N.